Al Cruz Azul le va a llegar un séptimo y quizás último refuerzo de cara a esta clausura 2022 que ya arrancó y que tiene a la máquina cementera en el primer lugar de la tabla de posiciones junto con el vigente campeón Atlas. Se trata de Iván Morales, delantero chileno de 22 años que ahora mismo está disputando las eliminatorias FIFA con La Roja pero que apenas concluye su participación estará viajando a México y encomendándose a su primera aventura en el fútbol mexicano y con el equipo de Juan Reynoso. Con Mauricio Pedrosa, Alex Pareja y Sergio Di, vamos a hablar de este refuerzo porque a mí me hace creer esto que la máquina sigue sin descanso completando una gran plantilla, armándose hasta los dientes. ¿Es un acierto esta contratación, Sergio? Explícamelo. Primero, Caro, gusto en saludarlos a todos, es una necesidad porque Cruz Azul después de la salida del Cabecita Rodríguez evidentemente se debilitó en la posición y aunque Santiago Jiménez tiene un futuro prometedor y ya es un joven seleccionado nacional mexicano, tampoco es una garantía. ¿Tiene el perfil? Parece ser un 9 de verdad, sí, pero tendrá que demostrarlo, tendrá que respaldarlo. Y Brian Angulo me parece que es un buen jugador, si acaso, para venir desde la banca. Me gusta la apuesta de Cruz Azul porque están siendo congruentes con lo que han hecho toda esta temporada rumbo a este torneo están en una etapa como de reconstrucción, veo yo, por la edad de los jugadores a los que han traído. La edad de Charlie Rodríguez, de Uriel Antuna, de Eric Lira y ahora de Iván Morales. Seleccionado nacional, chileno, ex Colo Colo, 22 años. Lo que he visto es un delantero con buena estatura, con presencia en el área, que puede ir también bien por las bandas y que tiene gol. Me gusta lo que está haciendo Cruz Azul, claro, porque uno, era una necesidad tras la salida de cabecita y dos, son congruentes con el perfil, con lo que han estado buscando y consiguiendo. Cuando vemos las principales altas cementeras, que prácticamente todo el equipo que salió campeón dos torneos atrás y que luego no pudieron hacer nada y en consecuencia entra este periodo de transición para la máquina, me pregunto si este es el killer que Mauricio Pedrosa una y otra vez ha dejado en claro. Le falta a la plantilla de Juan Reynoso, Mau. Pues ojalá, el problema es que no sabemos. Es decir, es un futbolista que durante los últimos dos años ha sido, no quiero decir promesa porque ya ha sido seleccionado nacional a nivel mayor, ya notó con la selección mayor de Chile, ha hecho las inferiores también de la selección chilena, con 22 años tiene muchas cosas todavía que demostrar y que aprender y el fútbol mexicano es muy diferente y Cruz Azul es todavía un club mucho más complejo. Sí es cierto que es una necesidad, como decía Sergio Dippo, había que reforzar esa posición porque al final del día los grandes clubes necesitan dos buenos jugadores por posición. Yo no sé si Cruz Azul tenía un gran centro delantero en su plantel. Entonces, si Iván Morales es todo lo que la directiva espera que sea, ojalá que le vaya a resultar. Imposible saber si era el futbolista exactamente con nombre y apellido lo que necesitaba Cruz Azul, pero en posición, en condiciones, lo que se puede saber que ha hecho en su carrera aparentemente da con la tecla. Ahora, también al centro delantero hay que asistirlo, hay que llevarle la pelota al área y hay que ayudarlo a que anote los goles. Ahí también creo que Cruz Azul se reforzó muy bien. Bien, el problema para Juan Reynoso va a ser este. Es un equipo de medio campo hacia adelante prácticamente nuevo. De medio campo hacia adelante, la parte, la versión ofensiva de Cruz Azul, la fase ofensiva de Cruz Azul va a ser casi, casi toda nueva comparado a lo último que tuvo en los últimos tres años. Y eso toma tiempo. Desarrollar la química, desarrollar el trabajo en equipo, desarrollar el entendimiento entre líneas, entonces toma tiempo. Y en el fútbol mexicano, lo que menos hay es tiempo. Vamos a ver si la llegada ya avanzada en el torneo le pesa a Iván Morales. Estaría llegando entre el 2 y el 3 de febrero a México. Aquí están sus numeritos. Cuando debutó, los 18 goles que tiene en su carrera, la 6 asistencia, y el hecho de que al ser centro delantero también puede hacerlo como extremo. ¿Qué más te dan estos números como referencia, Alex, como para saber que este refuerzo celeste se va a hacer sentir? Bueno, yo he estado haciendo aquí lo típico, comiéndome esos vídeos de skills and goals que corren por la web. Y la verdad que lo que se puede ver, obviamente que no es un trabajo de scouting completo, pero lo que se puede ver es que es un delantero que en cierta manera es autosuficiente, enlazando con lo que decía ahora Mauricio, también, es un delantero que, por lo que he visto, tiene muy buen disparo desde la frontal. Es de ese tipo de delanteros que no es excesivamente alto, porque metro ochenta tampoco se puede considerar ya un tipo excesivamente corpulento, pero sí que es anchote, salvando las mil distancias. Y si sale un 10% de bueno de lo del otro, Cruz Azul ha tenido un acierto. Pero es de ese tipo de delanteros estilo Alexis Sánchez, Lautaro Martínez, que son así robustos y que cuando tienen el balón en conducción, tienen el gol entre ceja y ceja. Por lo que he visto, él conduce muy bien con la pierna derecha y suelta muchos latigazos desde la frontal. Tiene un buen disparo seco y normalmente ajustadito abajo al palo. Entonces, yo creo que es un buen delantero por eso, porque no necesita tampoco, por lo que he visto, combinar en exceso con sus compañeros, sino que a veces es simplemente agarra la pelota, conduzco un poco y suelto el latigazo. Entonces, yo creo que puede ser un fichaje interesante para Cruz Azul. Sí, y justo, claro, Alex Mau complementando justo a lo de Alex, es ese estilo de juego que vemos lo que le vendría bien a Cruz Azul. Juego directo, claro. No tienes que abastecerlo, sino que el balón en un contragolpe puede. De frente a la portería, correcto, a velocidad, a la espalda de los defensas. O sea, Charlie Rodríguez va a ser Luis Romo, Iván Morales va a ser Cabecita Rodríguez. Claro, Cabecita partía por un costado, es otro tipo de jugador, es más Tabó, más Cristian Tabó. Viste, Mauricio, ahí tienes el plan A, el plan B de Cruz Azul, están armados hasta los dientes. No, 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 una cosa es el roster A, el roster B, otra cosa es el plan táctico A, el plan táctico B. El plan táctico, justo es al revés, más a mi favor, es justo lo que acaban de decir Sergio y Alex, Cruz Azul es latigazo largo, juego vertical, juego directo. Es muy predecible. Y no funciona ese, pues otra vez, a intentarlo porque no hay otro. Es todo lo que hace Cruz Azul, no tiene variantes Juan Reynoso. Estoy de acuerdo, pero Mau, 100% contigo, Cruz Azul es muy predecible, Cruz Azul solo tiene una manera de jugar, pero así fue campeón. Entonces es difícil cuestionar eso. Pero se lo pueden aprender los otros equipos. Los otros equipos se lo pueden aprender. Aquí están todos estos nombres. Cristian Tabó, Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Charly Rodríguez, Eric Lira, Luis Abraham en defensa. Esa defensa que tanto han criticado. Ignacio Rivera, Rómulo Otero. Aquí no hay un killer. Aquí no hay un equipo para ser el próximo campeón del fútbol mexicano. Es que no, no, sí, claro. A ver, hoy no, hoy no, Mau. Pero Cruz Azul está trabajando hacia no solo el futuro, sino el presente poco a poco ir preparando. Claro, y Mauricio decía que no hay tiempo, pero por Dios, cuántas jornadas son antes de la liguilla, no es que la cosa empiece realmente cuando llega la liguilla. Claro que eso es cierto, Caro. Pero además de eso, a ver, una institución que pasó 23 años y medio sin ser campeón, no va a ser campeón cada año. Por más que quieran, por más que ese sea el deseo y que la grandeza y que la historia. Hoy Cruz Azul está en reconstrucción. Se fueron jugadores muy importantes del título, como el Cabecita, como el Luis Romo, como Orbelín Pineda. Entonces, ¿se están reconstruyendo? ¿Van a competir? Claro que van a competir. ¿Van a ser campeones este torneo? No. La respuesta para mí es no. Pero ¿se están preparando para volver a hacerlo pronto y que pasen mucho, pero mucho menos que 23 años y medio? Correcto. A mí lo que me llamó la atención es que pagaran 400 mil dólares por los derechos federativos entre Cruz Azul y Colo Colo. Eso me llamó la atención. Es que es jugador libre, porque se va como jugador libre. Le quedan seis meses de contrato y si no lo vendían por ese dinero, no le iban a recibir gratis. Entonces, tiene sentido que haya sido esa cantidad porque expiraba el contrato del jugador. Bueno, Mauricio, voy a darte la última palabra para ti. Te prometo que no te voy a cortar como sucedió en el segmento anterior cuando estabas hablando de más. Así que utiliza muy bien tu tiempo. Esto va a ser de una palabra, para no complicar el tiempo de la producción. Adelante. Escucho la pregunta con gusto. ¡Ah, no! ¡Pregunta! No, no. Era darte la última palabra, pero... Ah, no. Te hago la misma que le hice a Sergio. ¿Este Cruz Azul va a ser campeón con este equipo? ¿Este equipo es mejor que el del torneo anterior? No. 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 Gracias.